Durante los días 23, 24 y 25 de mayo, la parroquia Nuestra Señora de Pompeya se regocija con motivo del cumpleaños de San Padre Pío con el siguiente programa durante los tres días. De 8 a 9 y de 16 a 17 horas, oración mariana guiada. De 9 a 12 y de 17 a 20 horas, imposición del mitón del Padre Pío. Cada día finaliza con la celebración de la Santa Misa. ¡Gracias!